Semana 25 de guerra y vuelve a pasar otra semana sin que veamos que el fin de la contienda se acerque. De hecho los bombardeos ucranianos se recrudecen y los Himars y demás artillería occidental siguen golpeando duro a la retaguardia rusa. Igualmente Rusia mantiene con ímpetu su terreno conquistado y apenas cede territorio en Gersón mientras trata de avanzar en el Donbass. De todos los bombardeos ucranianos parece que los más importantes han sido los efectuados sobre un cuartel general del grupo Wagner en Popansa y el de un depósito de municiones en Crimea. Este último ha creado un éxodo masivo de miles de rusos que pasaban sus vacaciones en la costa de Crimea y que ahora tratan de huir de la zona. Prueba de que quizás en Rusia la gente no tenga conciencia de la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Ucrania. ¿A quién se le ocurre de vacaciones a Crimea? El ministro de defensa ruso ha asegurado que Rusia tendrá que reformular su estrategia de defensa a raíz de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y ha dicho que Rusia no tiene ninguna intención de usar armas químicas y nucleares en Ucrania. De hecho ha asegurado que Rusia destruyó todo su arsenal químico en 2017. Mientras el ministerio de defensa de Reino Unido asegura que la flota rusa del Mar Negro continúa apoyando con misiles crucero las operaciones en tierra del ejército ruso, pero también dice que la armada rusa ha perdido gran parte de su capacidad aérea, que su actitud en el Mar Negro es estrictamente defensiva y que un desembarco en Odessa es muy poco probable. Más juguetes para Ucrania y estos son importantes. Eslovaquia ha confirmado que no volará más sus 12 MiG-29 y que se los donará a Ucrania. Los aviones comenzarán a llegar en septiembre, mientras la República Checa y Polonia se han comprometido a defender el espacio aéreo eslovaco. A cambio de este suculento regalo, la Fuerza Aérea Eslovaca recibirá por parte de Estados Unidos 14 F-16, que comenzarán a llegar a finales de 2022 y durante 2023. Por cierto, una curiosidad. En previsión de un invierno duro y con posibles cortes de gas, las búsquedas en Alemania en Google de la palabra leña se han multiplicado, alcanzando máximos históricos. Y es que las familias alemanas pagarán 480 euros anuales más en la factura del gas por un nuevo recargo del gobierno para desincentivar el uso de este. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, le ha enviado una carta a Putin con motivo del 77 aniversario de la liberación de la península de Corea, que hasta entonces estaba en manos del ejército japonés. En la carta, el dictador norcoreano ha mostrado su predisposición a aumentar las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y Rusia. Kim Jong-un también ha aprovechado la ocasión para decir que la culpa de lo de Ucrania la tiene Estados Unidos. Por cierto, en la feria militar Armia 2022 que se celebra en Moscú, Putin ha prometido armamento más moderno a todos los aliados de Rusia. No sé yo si la industria armamentística rusa estará en condiciones de exportar, ya que bastante tiene con reponer las pérdidas del ejército ruso en Ucrania. Y Turquía la ha vuelto a liar, ya que a pesar de la oposición de la OTAN y de que no están haciendo el mejor de los papeles en Ucrania, Turquía y Rusia han alcanzado un nuevo acuerdo para que Turquía adquiera nuevos sistemas antiaéreos rusos S-400. Otra importante noticia de la semana es que Francia por fin se ha ido de Mali. Tras nueve años de operación antiterrorista, el gobierno francés ha anunciado que su ejército ha abandonado ya el país africano. Además, Francia también se retira de la misión de mantenimiento de paz de la ONU en territorio maliense, conocida como MINUSMA, que el Consejo de Seguridad de la ONU había extendido hasta 2023. Pero, ¿por qué Francia se ha ido de Mali? Bueno, Mali tiene un problema y es que existen grupos islamistas extremistas que aún tienen mucho poder, especialmente en las zonas más desérticas y montañosas. El papel de Francia en su antigua colonia era precisamente el de mantener a raya estos grupos. Sin embargo, en el año 2020 y en el 2021 se produjeron dos golpes de estado que dieron como resultado un gobierno militar apoyado por Rusia. El gobierno ha instigado las protestas contra la presencia francesa y Macron acabó por amenazar con que si no se restauraba el gobierno civil, Francia abandonaría el país. Una amenaza que ya se ha materializado. De esta manera, Rusia ha ganado influencia en Mali y Francia la ha perdido traspasando sus fuerzas a sus vecinos de Níger. De hecho, los paramilitares rusos del grupo Wagner ya operan en la zona, al igual que lo hacen en otros países africanos. Punto geopolítico para Rusia. Veremos si con este cambio el poder de los grupos yihadistas aumenta o disminuye. Y por último, para todos aquellos que seguís el conflicto entre Estados Unidos y Taiwán contra China, deciros que los del tío Sam continúan agitando el avispero. La última de los norteamericanos ha sido anunciar unas maniobras conjuntas con el ejército indio cerca de la frontera con China. Además, para rizar un poco el rizo, las maniobras tendrán lugar justo al cumplirse 60 años de la guerra entre China y la India. En fin, una locura. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle like, compartirlo y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.